Este mes pudiésemos preguntarnos tantas cosas, pero sobre todo qué interesante preguntarnos a propósito de la fe, preguntarnos a propósito de Jesús, el que nos salva. ¿Será que todas las religiones salvan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todas las religiones salvan? Mi nombre es Juan Felipe, soy sacerdote y quiero que hoy, iluminados por la palabra, que es la que nos congrega, respondamos ¿Será que tengo que estar en tal iglesia o en tal institución para encontrar salvación? Y como sé que esta pregunta es bastante compleja y que las opiniones van y vienen, yo quiero aferrarme a un texto de la palabra para que no sientas que esto es como una opinión personal, sino que es el fruto de también lo que la palabra que el Señor nos ha regalado hoy nos está diciendo. Voy a tomar el Evangelio de Marcos, aquí lo voy a leer, en el capítulo 9, versículos del 38 al 40, dice así En cierta ocasión Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y como no viene con nosotros, tratamos de impedírselo. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que hubiera un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este es el texto que te quería compartir, que es una situación muy particular porque nosotros también como Juan podríamos decir, Señor, pero esta persona no es de la iglesia, no quiere a la Virgen, tiene una Biblia con libros distintos o simplemente no es cristiano, profesa el islamismo, se está dejando llevar por otras corrientes. Yo quiero que entendamos varias cosas a propósito de esto y es, es cierto, es cierto que ya lo sabemos, ninguna religión salva. Al Dalai Lama le preguntaron en una ocasión, ¿cuál consideras que es la verdadera religión? Y él respondía, la que te hace más humano. Significa que nosotros nos valemos de la religión como un camino hacia Dios para parecernos más a Él. No es que esta sea la única, no es que esta sea la verdadera, sino que entendemos que la religión, que es parte del ser humano, que es una respuesta a su vida espiritual, pues me lleva o me conduce hacia Dios. Eso es lo primero que quiero que guardemos en el corazón. Lo segundo que te quiero decir es, nosotros hemos conocido a Cristo y lo hemos conocido en su iglesia. Démosle gracias a Dios por eso, porque en su iglesia nos hemos alimentado con su palabra y con los sacramentos. Démosle gracias a Dios porque estamos en la iglesia. Habrá muchas otras personas que no están con nosotros en la iglesia, listo. Y tú sabes, yo sé, que a través de ese camino ellos también pueden encontrar salvación. Que lo harán en otros modos, que lo harán en otra manera, pero tú sabes que el Señor lo único que quiere es que nos salvemos. Y como lo decía en el Evangelio, no le impidan que haga obras en mi nombre, porque el que no está en contra nuestra, está a favor nuestra, nos apoya. Y también quiero terminar con esto, tú no tienes que cambiar de religión para cambiar de vida. Solamente tienes que abrazar a Jesús. Abraza a Jesús, abraza su proyecto de amor y te darás cuenta que todo se vuelve distinto, que todo te transforma. Oremos, porque también hay que hacerlo, y te pido esa tarea, porque todos los días lo hacemos en la Eucaristía, que nosotros los que creemos nos unamos, no peleemos más, no peleemos más por diferencias de religión. No puede ser que los cristianos nos encontremos para debatir y no para orar. No puede ser que los cristianos estemos separados, divididos, yo soy de acá, yo soy de allá, como lo decía el apóstol Pablo en la Carta de los Corintios, sino que entendamos que Cristo es más grande que nuestras creencias y que nosotros que lo hemos abrazado en nuestra Iglesia Católica, también vamos a abrazar a aquellos hermanos que están haciendo un camino distinto, muy distinto a nosotros, pero que esperamos, como el nuestro, que conduzca a Dios. Bueno, nos seguimos encontrando para más preguntas. Dios te bendiga, ora bastante por este proyecto de evangelización, ora también por aquellos que creen distinto a nosotros, pero para que nos encontremos y todos los comentarios y todas las inquietudes que quieras compartirnos, lo puedes hacer ahí en el panel. Que el Señor te bendiga y recuerda que el amor nunca pasará.